Luego tenemos la risa de Ibai. Es que acá está la Endwork dos veces, no porque sea racista, sino porque estaba probando si se podía poner la palabra o no. Y ya vi que afortunadamente no. Porque me daba miedo eso. O sea, no sé si tenía que censurar la palabra para que no saliera. Entonces haciendo pruebas, pues escribí la palabra para ver si salía o no salía. Ah, cabrón. Esta creo que no tiene sonido. Ahí, mi ángel, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, ángel? Esta no tiene sonido. Ni tampoco suena el texto speech.